Bloqueo de un vuelo en Francia por supuesto tráfico de personas La Fiscalía Francesa informó que un Airbus A340 procedente de Emiratos Árabes Unidos fue inmovilizado desde el jueves en la pista del aeropuerto de Batri con 300 pasajeros de nacionalidad india debido a una denuncia anónima. Una fuente cercana a la investigación indicó que el avión hizo una escala en Batri para repostar carburante y que es posible que el objetivo de los pasajeros fuera a viajar a Nicaragua para intentar entrar de forma irregular a Estados Unidos o a Canadá. Las autoridades abrieron una investigación para descartar vínculos con bandas organizadas. El acceso al aeropuerto seguía bloqueado el viernes por la tarde.